Bueno, habíamos anunciado que teníamos un concurso de K-Pop grupal, pero solo un grupo se inscribió, así que démosle un aplauso al grupo que es de una rama. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡ 다 끝났ó! Gaio, gaio, 여기까지인가 봐요. Get out, get out, 뒤돌아서 내가요. 이 사랑의 끝에는 미움만이 남았네요. 끝이 없던 우리 사랑에도 끝이 보여. 어젯짱한 이면들로 질질글질러해. Me llaman y terminamos ¡Gol! 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 ¡Clararí ir al baile ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Sában, no te desigual ¡Gol! 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 ¡Ejens todavía no se rompió ¡Nos vemos, no vemos, no vemos! I hate you Hey No No I don't need you Hey ¿Qué tal? , ¿Qué tal? I don't wanna know, но ei suka message I don't wanna do mailled goods 계속 되는 Mozite Filmí 없어 ena llegar seguro Yes El No We Stop No Me Sorry Ha No No No, no, I don't need you Hey, I don't need you Algo alguien te parece me No, up late으로 verdad Y hoy las personas estás viendo, ¿verdad? ¿Puedo ver que tú estás me parecido? Sí, ya te parece que yo también me parecido Estando tan tonto lo mismo. A la vez en la vez, te parece un teatro. Mi alma es aventura, todos todos están aquí. Todas las cosas solo, serás ok. ¿Puedo hacerle el amor a mi dormir? Te estás hermodeada. ¿No te puedes ser maldita? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!